El pasado viernes conocíamos las declaraciones de un prestigioso analista técnico de Wall Street que explicaba su visión alcista sobre la onza de oro. Básicamente argumentaba su escenario alcista en base a lo que él denominaba un doble suelo bien definido en el metal precioso. Siento no estar de acuerdo con este analista porque a día de hoy los máximos siguen siendo decrecientes, si bien es cierto que al menos no hemos vuelto a tener mínimos decrecientes, que es algo a tener en cuenta. Puede ser que estemos ante una gran figura de vuelta de implicaciones alcistas para el metal precioso, pero lo que es cierto es que la figura está, a día de hoy, muy lejos de confirmarse. Conviene no confundir los términos, una cosa es un doble suelo y otra muy distinta a un doble apoyo, y lo que tenemos delante es un doble apoyo en la zona de soporte de los 1.180 dólares. Doble suelo tendremos solo si el precio es capaz de confirmar, preferiblemente en velas semanales, por encima de los máximos del pasado mes de agosto en los 1.433,85 dólares y no antes.